Música Agua y comida jamás se encontraba Música 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 de Panacigana de su mundo y querido buscando el malo la dulce etapa y vive en el arco del marco que ya esperaba mientras el gozo la dulce etapa a sus reclamos nos llegó al viento que en sus caracas que en sus caracas vengo y en la leyenda no hay que olvidarse Que los hermanos no dejen llamarte Decimos mi queridos Y un cambio de pano La cruz de salva y viven creciendo